A ver, maestro, ahí llegan ellos. ¿Quién es Benjamín? Benjamín, maestro, perfecto. ¿Cómo es tu nombre? Delfina. Delfina. ¿Y el perro cómo se llama? Preguntale. Preguntale. ¿Cómo te llamás? Preguntale. ¿Cómo te llamás? Y el perro no contesta. Es el momento, es el típico momento que el perro tiene un talento que no funciona en tele. ¿Cómo se llama? Preguntale. ¿Cómo te llamás? No contesta. Preguntale de vuelta, a ver. ¿Cómo te llamás? Perro, ¿cómo te llamás? ¿Y cómo se llama? Preguntale. ¿El perro se llama Preguntale? Se llama Preguntale. Ah, el perro se llama Preguntale. Ahí va. Bueno, ¿nunca te pegaron una piña en cámara? Todavía no. Todavía no. Porque yo me reenojo. Escuchame.